Mujercita graciosa Mujercita graciosa De la suave sonrisa Mujercita preciosa Para mi bien amorosa El milagro de amar Lo ha logrado Tu imagen de diosa Encendiste una flama de amor En mi corazón Tu le diste a mi alma La pasión que esperaba Y tus besos de fuego Me devolvieron la calma Fue tu gracia divina mujer La que trajo a mi vida La esperanza perdida en mi ser Un día del ayer Te quiero tanto Que no me importa El mundo Ni nadie Te quiero tanto Que solo importa Que seas mía para siempre Mi mujercita preciosa Que seas mía para siempre Mi mujercita preciosa Mi amor L miss Qu film ¡Gracias!